No sé si se escucha, pero bienvenidos a un nuevo video Estoy en el gimnasio y yo siempre espero a que no haya absolutamente nadie Voy a caminar un poco y ya luego haré brazos En este momento estoy en el parque, saluda Hola Estoy terminando de sacar a mis pepitas, ya saqué una, esta es la segunda No las saco juntas porque en verdad no puedo Tienen más fuerza que yo y me arrastran Entonces esta técnica de sacarla una por una me gusta Y sí, después de aquí vamos a ir al super porque nos como sin comida y ellas también Luego cuando estén en super le grabo Creo que también vamos a ir a una cena en la casa de mi suegro que me va a poner el arbolito de navidad No sé si voy a grabar allá porque me da muchísima pena grabar allí Pero si puede grabar algo le digo a mi no hay que grabar Ya veremos Ya llegamos del paseo, nos estamos refrescando un poquito Antes de meternos a bañar, cambiarnos para ir al super También voy a hacer como una lista de tengo que comprar Y ya Vamos a ver, vamos a ver que me voy a poner El día está hermoso y super fresquito Así que quiero algo liviano Así que va a ser un vestido Miren ¿Por qué te metes así? Ahí se queda Pero me voy a poner este vestido que me encanta porque es super ligerito Y super fresco El día está super bonito Miren Hay un sol increíble No sé si mañana siga grabando Se van a preguntar por qué mi novio no sale Es porque él también está grabando He grabado muchísimo O sea, el sur estaba como 6 videos al día O sea, yo no puedo Él está en el cuarto de aquí al lado Siempre está grabando Pero ahorita lo vamos a ver cuando vayamos a hacer su cuerpo Les voy a mostrar la mejor máquina para depilarte Si tú te sigues depilando con rastrillos Vas jodiendote más maxida la verdad Yo utilizo esta maquinita Que es la marca Philips Es esta de aquí que me encanta Las dos primeras veces te va a doler Y las siguientes no te va a doler absolutamente nada En las axilas, ¿ok? Pero en las piernas Yo lo utilicé para las piernas y las axilas En las piernas Cállate lo mucho que duele Horrible Lo utilicé creo que dos veces Y más nunca Más nunca Ya estoy lista Solo voy a poner un poco de gloss Un poco de rubor Y listo Me estresa ver la puerta de baño a Dios Venga Ya estamos listos Voy a esperar a mi novio Y de ahí nos vamos ¿A dónde vamos? Vamos a rey a hacer súper Vamos Se le quedó la cartera Abajo en el pv Que vamos a buscarla ¡Vuelve! ¡Acompáñenos! ¡Ay! ¡Gracias! ¡La encantó! ¡Hasta la muerte! ¡HH! ¡Gracias! 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 Sí que me robó un par de... ¿Más robó? No hay. No del que yo quería. Temblaste. ¿Sugió? ¡Ah! ¡Sí es 25! ¡Coño! ¡Qué joder! 25.000 y comprar 4.000 Ya tenemos arbolito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.